La única capital en el país que no tiene policía municipal es Campeche. Entonces necesitamos crear una policía municipal, una policía de proximidad vinculada con jueces cívicos para atender calles administrativas, intenciones cívicas y atender los problemas de inseguridad en las comunidades y en las colonias del municipio. Uno de los primeros reclamos contra lo que pudiera ser con los ciudadanos del municipio es el tema de seguridad. ¡Gracias!